Y ya que hablamos de Estados Unidos, también hay que destacar que está de duelo y realmente no solamente Estados Unidos, no solamente el mundo deportivo, sino la gente en general, ¿no? Con el fallecimiento de Kobe Bryant, este ex basquetbolista de la NBA, gran jugador de los Lakers, realmente digamos que es una gran estrella, es el cuarto mejor anotador de toda la historia de la NBA, ya justo ayer, ¿no? Mirá qué curioso, LeBron James lo destituyó, por así decirlo, del tercer puesto y después lo veíamos justamente a LeBron James realmente conmocionado por la noticia, pero para hablarnos mejor de todo lo que sucedió de esta tragedia, está con nosotros Augusto. Bienvenido, Augusto. Buenas tardes, Lucía, Nahuel y para todos los que están del otro lado. Bien decías, un hombre histórico, una leyenda de la NBA, de Los Ángeles Lakers, un ícono de dicha categoría y del básquet, no solo norteamericano, sino mundial. Cinco títulos de la NBA, dos Juegos Olímpicos también obtuvo con la camiseta de los Estados Unidos, casi también 33.600 puntos en la historia de la NBA, número cuatro en el récord histórico de anotadores de dicha competencia, así que dejó un legado increíble en todo lo que tiene que ver tanto dentro como fuera de la cancha, porque también era muy bueno fuera del campo, al menos así lo destacan no solo sus compañeros, toda la prensa y también los rivales de Kobe Bryant. Enfrentó a muchísimos argentinos a lo largo de toda su trayectoria. Como deportista tuvo palabras de elogios para muchos de ellos, entre ellos también Manu Ginóbili o Luis Escola fueron de sus grandes favoritos como deportistas argentinos y también en su momento habló muy bien de Paolo Quinteros, un deportista argentino entrerriano, integrante de la Generación Dorada, obtuvo el bronce con la camiseta argentina en Beijing 2008, muchísimos años con la camiseta celeste y blanca, integrante, como bien decía, de la Generación Dorada, con quien nos vamos a dar el gusto de hablar en la tarde de hoy para recordar a Kobe Bryant. Luego de lo que fue el Preolímpico de Las Vegas en el año 2007, tuvo palabras asombrosas para Paolo Quinteros, que seguramente el entrerriano que juega actualmente con la camiseta de regatas corrientes podrá recordar y contar mejor lo que decía un hombre que juega en su puesto de escolta y seguramente sea uno de sus referentes, como ha sido para todos los amantes del básquetbol y para todos los jugadores en actividad. Paolo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Augusto Ciuto te da la bienvenida a La Voz de la Ciudad, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Augusto, Lucía, Nahuel, ¿qué tal? Bueno, la verdad que a día de hoy todavía conmocionado por la triste noticia, choqueado, ¿no? Muy difícil de asimilar lo que ha sucedido, porque bueno, Kobe, como bien decía, una leyenda, un excelente deportista, un excelente profesional y una excelente persona, ¿no? Y que a tan temprana edad se haya ido conmueve y mucho, ¿no? Totalmente. Como para contarle a la gente qué significa Kobe Bryant para el básquetbol, porque uno que lo ha seguido de cerca, que lo conoce, por ahí fue el hombre que tomó el legado de Michael Jordan, decíamos sus pergaminos, ¿no? Cuarto anotador histórico de la NBA, una cifra increíble de puntos obtuvo, cinco títulos, cinco anillos, dijo también en su momento que si no hubiera sido por Manu Ginobili hubiera obtenido más anillos de la NBA, dos Juegos Olímpicos, ¿qué es para el básquetbol en este caso Kobe Bryant? ¿Qué significa? Bueno, es una súper estrella, ¿no? Un referente, un ídolo, un jugador que, bueno, que siempre quería más, muy competitivo, con una mentalidad ganadora increíble, siempre desafiante, ¿no?, hacia la adversidad, siempre queriendo superarse, y lo ha demostrado, lo ha demostrado, siempre también tratando de tener un duelo sano con Michael Jordan, que, bueno, en mi caso es mi ídolo. Después que se retiró él, seguí mirándolo a Kobe porque eran calcados, ¿no? Él siempre decía que se pasaba horas imitando sus movimientos para después poder llevarlo al campo de juego, y la verdad que era así, era tal cual, ¿no? Hay mucha similitud entre ellos, en los movimientos, y bueno, la verdad que daba mucho placer verlo jugar. Yo tuve la oportunidad de haberlo enfrentado en Las Vegas, en el Pro Olímpico, y la verdad que fue una experiencia increíble para mí, ¿no? ¿Cómo recordás esas palabras que tuvo él para con vos, siendo una mega estrella mundial? Ya en aquel entonces ya había obtenido varios títulos de NBA. ¿Qué recordás de aquel momento y qué significó enfrentarlo? Bueno, eso es lo que va a quedar, ¿no? En mi recuerdo y lo que voy a guardar para siempre. Me acuerdo en el momento que me toca entrar a defenderlo a él, había dos tiros libres para nosotros. Me le voy acercando yo pensando cómo iba a ser para pararlo, ¿no? Para hacer de que me anotara los menos puntos posibles, y en ese corto trayecto que me voy acercando a él, me mira y me dice, Quinteros, ¿cómo está tu mano hoy? Yo levanto la vista y me quedo como perplejo, ¿no? Me quedo paralizado, sin saber qué decirle, y bueno, lo primero que me salió es decir, ¿Hablas bien español? Y me dice, sí, sí, mi mujer es latina y siempre quiere que hable español y me pide que hable en español, y bueno, eso es una de las anécdotas que tengo, ¿no? Y después de una jugada que sacamos de fondo también, que sé que no la tenía de ella registrada y lo más especial para nosotros, era una jugada de poco segundo, que, bueno, logro convertir un punto, convertirle a él, ¿no? Y cuando nos vamos junto a el atacar y a defender, me dice, así que especial, le voy a decir al coach. O sea, era una persona que estaba en todos los detalles, que me di cuenta de que sabía quién era, qué hacía, los porcentajes que tenía en ese momento, porque fue por eso que me pregunta por mi mano, ¿no? Yo estaba teniendo muy buenos porcentajes en ese torneo, y bueno, después al finalizar el torneo, que yo lo gano, nosotros salimos segundo, logramos la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing, le pido pasar con una foto, él la accede con todo su carisma, sin ningún problema, yo creo que estaba más contento él que yo, porque se lo ve en la foto muy sonriente, muy contento. ¿Cómo era él exactamente? Y bueno, y después, al año siguiente, vuelvo a tener la oportunidad de volver a encontrarme, esta vez en el desfile, ¿no? En un momento del desfile yo salgo a caminar y a recorrer, y a ver si podía encontrarme con alguna otra estrella, y prácticamente casi que nos chocamos, él cuando me ve, me vuelve a decir, Quintero, ¿cómo estás? Y bueno, yo le digo, ¿Cobie otra foto? Sí, por supuesto, nos volvemos acá a otra foto, y bueno, la verdad que esos son los recuerdos que aún no lo quedan, también tengo entendido que una entrevista que le hacen a él en Las Vegas me nombra, porque bueno, resultaba que para él era un jugador, bueno, que lo había sorprendido, ¿no? Y bueno, eso para mí me llena de orgullo y me hace sentir muy bien, ¿no? Más allá de que, bueno, son anécdotas que van a quedar en recuerdo, y uno siempre lo va a recordar con lo mejor. Te saluda Nahuel Crescenso, muchas gracias por este contacto con UNIFE. Quería preguntarte el legado este que vos estabas mencionando, ¿no? El legado que él deja, sobre todo también para las futuras generaciones del tenis. ¿Qué pensás que puede pasar ahora, no? A partir de ahora, del tenis, no, perdón, del básquet, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Con las nuevas generaciones que puedan aprender de él. Él ha dejado mucho. La verdad que ha sido una inspiración para muchos jóvenes. Yo creo que va a ser el jugador a imitar, a seguir, no solamente por su movimiento, sino por su carácter, su mentalidad, su compromiso. Era una persona que no se conformaba con lo que él conseguía, sino que siempre quería más. Demostraba que el camino era a través del esfuerzo, el sacrificio, el entrenamiento. O sea que todas esas cosas él ha dejado, lo ha demostrado también, que para lograr los títulos hay que recorrer ese camino, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que va la juventud, los jóvenes y las futuras promesas tienen que imitar y seguir. Él lo hizo con Jordan, así que ahora hay que hacerlo con él, ¿no? Te pido la última, Paolo, que me dejes una conclusión acerca de lo que aconteció, este suceso trágico de la carrera de Kobe Bryant. ¿Qué tenés para decirnos, para cerrar como mensaje con lo que pasó con Kobe Bryant? Bueno, está claro que la vida es corta, la vida hay que disfrutarla minuto a minuto. Uno nunca sabe lo que el destino nos depara, lo que nos puede pasar en el día de mañana. Por ende, hay que disfrutarla y aprovecharla, ¿no? Y la vida es una sola. La verdad que todavía cuesta creer lo que sucedió, a veces uno espera de que la noticia sea al revés, ¿no? De que diga que era una broma o que se habían equivocado, que no era él, porque todavía cuesta asimilarlo, ¿no? Es como yo comentaba con mis compañeros de equipo hoy en la mañana de entrenamiento, y todos estábamos como que nos pasó algo de algún familiar, de alguien muy cercano, ¿no? Algo cercano por cómo lo estamos sintiendo. O sea, que eso habla a las claras de lo que él ha hecho o ha hecho llegar a todos nosotros los que amamos este deporte que es el básquet. Totalmente. Así que, bueno, conmocionado, aún en shock, sin poder creer lo que sucedió, ¿no? Trascendió las fronteras como deportista y eso habla a las claras del dolor que todos sentimos en un día como hoy. En mi caso, agradecerte por el contacto en nombre de todos aquí en el canal del Unife. Y lo mejor para esta noche y homenajearlo de la mejor manera, como bien te sale también, Paolo, con cómo estás de la mano, recordar eso. Y seguramente hoy con algún triple en dedicación para él esta noche en un nuevo partido de regatas. Desde acá, te agradecemos y millón de gracias por el contacto. Muchísimas gracias y, bueno, lo vamos a recordar como es y por todo lo que ha dado a este deporte. Muchas gracias. Abrazo a todos. Abrazo grande. Hasta ahí la palabra de Paolo Quinteros, este gran profesional, gran jugador de básquetbol que tiene nuestro querido país, integrante de la Generación Dorada. Un triplero letal que seguramente esta noche hará lo mejor adentro del rectángulo con la pelota naranja y lo homenajeará, bien digo, con algún triple a Kobe Bryant en lo que fue esta trágica noticia de este deceso del exjugador de Los Ángeles Lakers. Esta leyenda del básquetbol mundial que seguramente será recordada no solo por todos los deportistas, sino también por todos nosotros a lo largo de nuestras vidas.